Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grandepremio, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 en español y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Aston Martin y este momento crítico que está pasando en el inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1. ¡Bienvenidos! Bueno, este 2022 trajo consigo por ejemplo el resurgimiento de Ferrari que lidera el campeonato y también hay algunas decepciones como puede ser Mercedes o McLaren que todavía están con problemas para extraer el mejor rendimiento de sus respectivos autos y también un mal año de Aston Martin, una escudería que en 2021 con gran elocuencia el dueño de la escudería que es el Laurence Stroll haya dicho que esperaba que la escudería empiece a resurgir, que empiece a luchar por victorias, sin embargo el plan diseñado por este magnate canadiense no está saliendo como esperaba, contrató cerca de 150 empleados, comenzó la construcción de una nueva fábrica para el equipo pero en ese interín Stroll empezó a miscurse demasiado con las decisiones deportivas de Aston Martin algo que determinó con la salida del tradicional jefe que había tenido la escudería a lo largo de los años que era Otmar Safnauer que se fue al pin y también con la llegada de Mike Crack que era jefe del equipo BMW en el DTM sin embargo todos estos movimientos de gestión fueron muy criticados fue criticado todo el proceso de gestión que el Laurence Stroll quiere estar demasiado encima de las decisiones deportivas de Aston Martin desautorizando muchas veces a una gente con mucha experiencia dentro de la categoría que podría tener una mirada mucho más certera de lo que ocurre y también incluso hubo algunas críticas sobre el propio Crack que si bien trabajó recién en el DTM hubo gente, por ejemplo, Gerberger que era promotor es actualmente promotor del DTM diciendo que era una persona que por ahí no daba con la altura del cargo que necesita para estar en la Fórmula 1 bueno, con estos problemas de gestión también se suman algunos problemas de desarrollo Aston Martin diseñó el AMR22 con un diseño demasiado conservador no puede sacarle por el momento demasiado provecho al auto y también cuenta con un motor Mercedes que en esta temporada mostró bastante inferior que el de Ferrari o incluso el de Red Bull que incluso Mercedes, el equipo de fábrica mostró que todavía cuenta con un poco de déficit con respecto a sus rivales en este sentido así que bueno, es un comienzo complicado para Aston Martin recién van dos carreras el equipo solamente pudo cosechar un décimo segundo lugar primero con Lance Stroll el hijo de Laurence Stroll y después un décimo segundo lugar de Nico Junkenberg que reemplazó a Sebastian Vettel que debutará ahora en el GP de Australia este fin de semana justamente porque tuvo COVID-19 y debió ausentarse en las dos primeras carreras prácticamente muy pocas cosas le salieron bien a Aston Martin en este inicio de 2022 así que habrá que trabajar poner manos a la obra y tratar de ver cómo se puede desarrollar mejor el AMR22 bueno, también teniendo en cuenta que el acuerdo de desarrollo es muy importante porque los autos están recién construidos y bueno habrá quizás alguna posibilidad de que este monoplaza de Aston Martin pueda hablar un poco de competitividad y poder cosechar algunos puntos que por el momento parece ser una cierta lotería parece ser que por el momento no está contemplado pero bueno, más adelante quien sabe con un poco mejor de rendimiento Aston Martin pueda llegar a los puntos y poder render una temporada un poco más favorable de lo que es actualmente así que bueno muchas gracias por acompañarnos en este GP a las 10 nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego